La llamada de Celta fue una sorpresa para mí en el año 2008. Lo recuerdo con la ilusión que me generó y también con la responsabilidad que viví en aquel momento. Pues lo valoro como unas vivencias extraordinarias, inolvidables, impagables y que me siento muy afortunado porque pienso que es muy difícil que alguien pueda vivir algo así, tener esas vivencias. Y por eso creo que es algo que me lo llevaré siempre conmigo. Hola doctor, desde aquí, desde una pretemporada más en Japón. ¡Doctorado! ¿Cómo estás? Bueno doctor, ¿qué tal está? Te mando este vídeo como reconocimiento a los años que hemos tenido de una excelente relación. Juan Cota, crack, amigo. Hola señor Cota, Doki. Queridísimo amigo, doctor, señor. Hola Juan, ya sabes que siempre nos mandas mensajes en los momentos más claves de nuestras vidas, sea partidos, sea momentos personales. Hoy quiero mandártelo yo. Hola doctor, soy el niño Melón. Queridísimo amigo, Tocayo Cota, o debería llamarte Elvis. Me acuerdo de cómo te gustaba bailar Elvis y cantarlo. Siempre recordaré tus bailes a lo Elvis Presley, que no he visto nada igual a hacer lo mejor que tú. Pues nada hombre, me alegro mucho de la iniciativa del Celta de Vigo, de tu club. Y nuestro reconocimiento por ese merecidísimo homenaje que te están haciendo. Los homenajes hay que hacerlos en vida para que las personas que reciben ese reconocimiento lo puedan disfrutar y sus familiares. Me han dicho que había un vídeo para un tal Cota, Juan Cota. Ha sido un placer siempre poder estar con usted, compartir muy buenos momentos, únicos en la historia de nuestro deporte, del fútbol español. Muchas gracias por tus consejos, por tu ayuda, por tu sabiduría, por tu buen ambiente, por tus palabras sabias. Primero decirte que es un placer que piensen en mí para hacerte un vídeo en homenaje a todos los momentos que hemos vivido, a todas las experiencias, a todos los años que hemos estado juntos, hemos ganado, hemos perdido, hemos aprendido, hemos vivido experiencias muy bonitas. Quería mandarte este vídeo sobre todo para darte las gracias por cómo eres como persona, más allá de doctor, que eres un fenómeno. Muchísimas gracias por todos estos años, ha sido un placer compartir tantos momentos juntos. Todo lo que has hecho por todos nosotros no va a quedar en el olvido, que te llevo conmigo para siempre, con muchísimos recuerdos, con muchísimo cariño. Todo experiencias inolvidables, positivas, porque tú las has hecho así. Pues me tengo en una estima grandísima y en una valoración extraordinaria, tanto a ti como al doctor Oscar Celada. Querido Juan, ha sido un placer compartir todos estos años contigo. Hemos vivido momentos extraordinarios, momentos no tan buenos y algún momento malo, obviamente. Fuisteis gente que hicisteis un buen vestuario de la selección española de fútbol. Yo lo tengo que agradecer y lo agradeceré siempre, pero principalmente por tu amistad y por tu generosidad en todos los sentidos. Te mando un fuertísimo abrazo y te deseo lo mejor para tu futuro. Desearte lo mejor tanto a nivel personal como a nivel profesional con tu querido Celta. Nos veremos por los campos y nos podremos dar un abrazo fuerte. Valoro mucho tu nivel humano, siempre sumas, siempre apoyando, sobre todo en los momentos delicados. Y nada más, encantado de que tu club, el Celta de Vigo, decida darte este reconocimiento más que merecido. Pues espero que algún día tengamos que contar nuestras historias, anécdotas, nuestros besos, nuestras caricias antes de los partidos y después. Y sobre todo, sobre todo, esos besos que nos dábamos para ver que estábamos en el campo. Te he agradecido de haber compartido tantas cosas a tu lado desde, no sé ya cuántos años hace, cuando te ponías de portero y te tirábamos desde la frontal del área. Hay que decir que alguna parabas y eso pues siempre quedará en la memoria de todos. Recuerdo la noche que me operé de la tibia, a las 3 y a las 4 de la mañana, tú poniéndome el aire frío en la tibia para que no tuviera dolor y pudiera dormir en el mismo hospital, aparte de estar en la operación. Cada grupo en los que hemos compartido, en cada competición, todo lo que has dado, has puesto tu corazón, además de tu conocimiento médico. Ya sabes que tenemos muchas anécdotas juntos, en la habitación, en la sub-19, con Sergio, esas noches que pasábamos, tus consejos, que de vez en cuando nos la liabas. Todos esos momentos que hemos vivido, historias que nos contaban tanto a mí como al Chori y al Viol, en las habitaciones, en las categorías inferiores, siempre te guardaremos un cariño muy grande. Pasamos de ser campeones del mundo juntitos en el vestuario y eso son muchos años de amistad. Ya sabes que te tengo un aprecio increíble. Muchísimas gracias de corazón. Un abrazo, amigo. Fuiste una parte fundamental de aquel gran grupo que tuvimos y todos te recordamos con mucho cariño. Te has dedicado a sumar, a estar siempre por el grupo, por cada jugador y ya se lo dice mucho de ti. Somos campeones de Europa en parte gracias a ti, campeones del mundo en parte gracias a ti y todos los jugadores que hemos pasado y hemos estado conmigo. Te queremos mucho en el corazón y eso es para toda la vida. Siempre seré uno de tu familia, uno de tus niños, que nos ha ayudado siempre, que nos ha dado todo el cariño y toda la atención necesaria y que te debo mucho. Si quieres invitarme a otra de esas mariscadas como la que nos hiciste en la selección, acuérdate que tengo un apetito. A pesar de todos los buenos momentos, títulos y todo lo que vino, la verdad que me quedo con la gran persona que eres, por cómo me has tratado siempre y lo que he dicho. Espero y deseo lo mejor para ti y para toda tu familia. Puedo comprobar, aparte del talento profesional, que sin ninguna duda tesoras de ese talento personal, que la gente que hemos estado cerca de ti lo conocemos. Es una persona extraordinaria, ha sido un gusto encontrarse gente en el mundo del fútbol y la verdad que la palabra es gracias en la nuscula. Darte la gracia por el cariño y la alegría que siempre me has tenido. Deseate mucha suerte y cuídate mucho. Espero verte pronto en persona y darte un gran abrazo y que me invites a comer, a ver si te gastas algo algún día. Que siempre dices, pero luego nunca pagas. Así que nada, hermano, que te quiero mucho. Un beso. Me siento un afortunado por haber compartido tantísimas cosas contigo y te deseo lo mejor, Juancito, el gato. Vamos, un abrazo fuerte y todo lo mejor. Muchas gracias por todo lo que has hecho por la selección y por todos nosotros y por mí en especial y que te quiero mucho. Ojalá pronto nos veamos. Un beso, hermano. Chao. Aquí estamos, como siempre, para lo que necesites. Un abrazo y cuídate mucho, amigo. Te mando un besito muy grande. Espero que la vida nos vuelva a cruzar porque los amigos, a pesar de la distancia, las amistades verdaderas siempre perduran. Fuerte abrazo, Doki, y saludos a los hermanos Torrici, que se les quiere. Espero que estés muy bien, que sigas bailando y cantando con Elvis y ojalá nos podamos ver pronto. Un abrazo enorme para ti y para tu familia y te quiero mucho. Un abrazo, hermano. Te quiero mucho. Muchas gracias por todo el cariño que nos has dado a todos los jugadores y a todos los integrantes de la selección. Y te deseo lo mejor. Se te quiere mucho, amigo. Hola, Juan José. Felicitarte y agradecerte tu paso por la selección. Me ayudaste desde el primer día. Os recuerdo aquel día, uno de los primeros en Wembley. Cuando debuté y marqué el gol, el abrazo tuyo lo sentí como si fuera de mi familia. Y nada, ahora agradecerte y también disfrutarte en el Celta, que eres casi parte de mi familia. Llevas tantos años aquí como yo y espero que vengan muchas más alegrías. Te mando un abrazo muy grande. Hola, Doc. Hoy quiero mandarte un mensaje de felicitación y agradecimiento. Nosotros vamos a seguir disfrutándote mucho tiempo. Todo el tiempo que tú quieras. Aquí está tu casa. Aquí estás tú como persona francamente maravillosa y amigo de todos. Muchas gracias, mucho éxito y un abrazo muy, pero muy fuerte, Doc. Hola, Pac. Enhorabuena por todo lo que has conseguido. Habrá gente que piense que esto fue un golpe de suerte, pero yo que lo he vivido detrás del telón, puedo asegurar que sin el amor, la dedicación y la pasión que le pones a todo lo que haces, esto no sería posible. Quiero que sepas que estamos orgullosísimos de ti. Me siento muy afortunada por poder compartir mi vida contigo. De todos estos años me quedo con tres momentos. El primero de ellos fue cuando me dijiste que te habían llamado, que el Celta quería contar contigo. Y esa llamada, pues yo creo que fue como un soplo de aire fresco. Para ti fue como un esto no se acaba aquí, esto continúa. Y recuerdo que estabas muy contento, muy feliz. El segundo momento fue cuando te concentraste por primera vez con la selección, en las categorías inferiores. Me llamaste desde el hotel y con la voz totalmente quebrada, te faltaba esto para ponerte a llorar. Recuerdo que me dijiste, estoy en la habitación, delante de un espejo, con la camiseta de la selección, la roja, puesta. Y es que no me lo creo. No me creo que yo forme parte de esto. Y después, el tercer momento que también me quedé con él, fue cuando ganasteis el Mundial. Y después del partido, desde Sudáfrica, pues me llamaste, nos lloramos juntos, nos emocionamos juntos, lo celebramos juntos. Pero para mí fue especialmente emotiva, porque me hiciste partícipe de esa victoria. Gracias por ser un referente, tanto en lo profesional como también en lo personal. Y espero que sepas que tanto mamá como yo estamos súper, súper orgullosos de ti. Y te quiero mucho. Un beso. Bueno, papá, ya sabes que mi capacidad de oratoria no es la misma que la de la de su mamá, y yo simplemente quería darte las gracias por todo lo que haces por nosotros, y que estamos muy orgullosos de ti. Toda la familia. Un beso. Esto es una encerrona, ¿eh? Muchas gracias. La verdad es que toda la gente que he hablado aquí, mi familia, por supuesto, pero todos los demás son gente con la que he convivido tantos momentos, como decían, buenos y malos, pero yo creo que le saco la parte buena a todos esos momentos, y que todos ellos se han convertido en parte de mi vida ya. Y que les agradezco mucho, pues, por lo que me han dicho ahora en público, que muchas veces no los hemos dicho en privado. Y me enorgullece todo esto, la verdad. Bueno, hace muchas referencias a Elvis. Sí, pues suena, a mí me gusta mucho Elvis, pues, desde hace mucho tiempo, la gente sabe que en mi quirófano siempre suena Elvis, y me gusta mucho. Y en aquella época de la selección de Sudáfrica, y antes, y en las inferiores, pues de vez en cuando hacía alguna actuación, poco memorable, pero que sí, nos lo pasamos un rato bien. ¿Memorable para algunos parece que sí, eh? Sí, no, poco memorable, pero bueno, sí, sí, sí. Pero fueron muy buenos rastros, la verdad. Gracias. 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 Gracias.